Con ustedes Jorge Ruiz, el nene de la salsa. Con ustedes Jorge Ruiz, el nene de la salsa. Con ustedes Jorge Ruiz, el nene de la salsa. Con ustedes Jorge Ruiz, el nene de la salsa. Con ustedes Jorge Ruiz, el nene de la salsa. ¡Fíjame! que está inventando algo en la playa con sus amigas está buscando que está soltera y anda perdida me envíe un texto que está inventando algo en la playa con sus amigas Jorge Ruiz el Nene de la Salsa Jorge, buenas noches bienvenido buenas noches un placer estar con ustedes esta noche aquí mira, fue que te vimos en Facebook y yo dije este muchacho jovencito y desde aquí vamos a traerlo para acá para que la gente lo conozca aquí nosotros Puerto Rico Gana se trata de eso de gente como tú que quieren echar para adelante el nuevo sencillo Soltera eso es así mi nuevo sencillo titulado Soltera un tema para este verano disfrutarlo en familia en la playa pero ¿desde qué edad tú estás cantando? yo estoy cantando desde los 8 años fui como niño trovador y a mis 15 años decido entrar en lo que es la música de la salsa o sea que tú eres trovador yo comencé como niño trovador o sea que puedes hacer una trovador aquí soy trovador pero no improvisador ok ok pero empecé desde chiquito empecé desde pequeño muy bien ¿y dónde podemos conseguir toda la música tuya? me pueden conseguir en todas las redes sociales como el net de la salsa PR y en las plataformas digitales como Jorge Ruiz Soltera el aplauso para Jorge gracias Jorge por estar con nosotros y ahora señoras y señores mira lo que está en la parte posterior llegó el momento nos vamos con las carreras de neveritas vamos a ver quién se lleva los 200 dólares en la carrera de neveritas mira yo tengo ahí los participantes mira los cuatro participantes mira los cuatro participantes ahí uno de ellos se va a llevar 200 dólares oye ese Pepe corre como el diantra él estaba aquí ahora mismo oye Pepe corrió Pepe corrió estoy fatigado Alex oye y tengo en la primera participante es una yoqueta ahí está Milagros Milagros buenas noches ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo tú estás? bienvenida Milagros mire usted viene de qué pueblo? de Naranjito mire Milagros y usted quería competir en este juego bueno voy a tratar a ver hasta dónde llevo pero usted quería competir le dijeron usted quería competir en el juego sí yo quería competir en otro pero tuve que hacer un cambio pues está bien pero le dieron la oportunidad para ese vamos a ver vamos a tratar a ver dónde está la resistencia aquí dale muy bien perfecto y entonces tengo por ahí a Denzel perdóname Milagros ¿cómo se llama tu caballo? o tu yegua bueno en honor a la pejita de la hija mía le puse Perlamarí que ellos nos están viendo allá en toda baja Perlamarí ahí está pues en la yoqueta Milagros la yegua se llama Perlamarí muy bien entonces tengo por ahí a Denzel Denzel buenas noches ¿cómo estás papi? buenas noches estoy bien Denzel ¿y tú viene de qué pueblo? de San Lorenzo de San Lorenzo oye Denzel ¿cómo se llama tu caballo? el rayo el rayo el rayo muy bien ese rayo vamos a ver cómo sale el rayo y entonces tengo a Mauri por ahí a Mauri ese es el rayo saludos saludos a Mauri ¿cómo estás? muy bien mi hermano gracias todo chévere a Mauri ¿tú viene de qué pueblo? de Carolina de Carolina oye Mauri ¿cómo se llama tu caballo? en honor de mi perrito se llama Bailey se llama Bailey muy bien oye Mauri ¿le echaste comida a Bailey hoy? claro ok está bien déjalo ahí muy bien y entonces tengo a Evelyn hola hola mi amor ¿tás bien? sí bien y tú qué linda tú eres ¿cuántos años tú tienes? ocho ocho mira ¿cómo se llama tu yeguita o tu caballo? diamantino diamantino ¿y por qué le pusiste diamantino? bueno porque es blanco ok Evelyn pase lo que pase en la carrera ya tú eres ganadora te voy a regalar un certificado para que te vayas para altitud 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 está buenísimo así que Evelyn ya eres ganadora pero ahora vamos vamos a lo que vinimos señoras y señores la carrera de neverita estamos preparados y con nosotros ahí está el más que sabe directamente del hipódromo camarero Moncho Luñe Moncho buena noche buena noche aquí estamos listos para esta gran carrera seguimos buscando quién pueda derrotar al gran Little Little que se mantiene invicto en cuatro presentaciones el campeón indiscutible de esta gran carrera no olviden seguirme en mi página Moncho Luñez Comenta por Facebook Live nos vamos mi gente ya están cuadrando 200 dólares el premio a la una a las dos a las tres se fueron en los primeros metros ya por poco se cae Perlamarí pero al centro viene dominando ahora Bailey despega un cuerpo cuerpo y medio Bailey para el segundo lugar se va colocando el rayo faltando 75 se ve firme en la delantera el ejemplar número 3 Bailey con Amaury que gana completamente fácil oye que bien lo hicieron los cuatro victoria victoria aquí para este gran amigo Bailey que gracias a su perrita que se llama así Bailey o el perrito se va a ganar 200 dólares muy bien y gracias a todos los chicos y las chicas lo hicieron de show todos los cuatro lo hicieron súper bien el número 3 lo vamos a invitar a desafiar al campeón de aquí Little Little muy bien viene otro clásico por ahí muy bien óyeme gracias muchachos y ya yo tengo preparado quién es el ganador del doblatrón ay 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 quién fue finito ahí viene Pepe corriendo viene Pepe corriendo eh fatigado vamos a cogerlo Feli cogerlo corriendo ahí que no lo vas a ver dale dale a ver cómo viene por ahí ahí viene Pepe señores señores que no sepa que lo estamos cogiendo no te caiga Pepe no te caiga púchalo púchalo ahí cuando venga vamos a ver ahí está ay 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 no sabía que le iba a poner ya vente Pepe bueno señores vea ya Pepe bueno ahora sí el ganador del doblatrón vamos a ver el ganador del doblatrón entre Pepe Finito y Stephanie quién es quién es el ganador del doblatrón Adolfo se hizo hoy bien difícil se hizo bien difícil hubo reñido hubo uno de ellos tres hubo uno de ellos tres que fue el ganador con un 43% pase al frente y lo hizo muy bien Pepe eso Pepe ganó lleva dos triunfos muy bien Pepe excelente oye Adolfo una preguntita para ti una sola pregunta son las 7 y 10 este ¿qué tú haces que no estás trepado en la trotadora? ¡ah! dale 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 por ahí oye como que me quería dormir de momento ¿verdad? como que nos dormía aquí estaba hablando ahí la cosa es que el programa estaba tan bueno no no dale 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 wow pero lo puedes ver de ahí mira ahí ok ahí ahí como tiene que ser no es lo mismo desde acá ¿qué dice el público? eso Adolfo echando energía el productor ahí está el público aclama y ahora sí señoras y señores se va la planta quiero que llamen ahora mismo 641-2178 641-2178 20 cajas JD llama llama para acá y llévate la planta de tu planta para r.com la que tú necesitas ahora en esta temporada de huracanes oye prepárate invierte en ti no dejes a los tuyos sin luz consigue tu generador inverter súper silencioso en tu planta pr.com búscalo ahora mismo tu planta pr.com si adquieres tu planta en tu planta pr.com la entrega es gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico consigue la tuya en tu planta pr.com o llamando al 787 251 3131 bueno primera llamada al 641-2178 641-2178 llama, llama, llama voy a hacerlo diferente hoy ¿cómo? quiero coger varias llamadas quiero coger varias llamadas una caja por llamada ahí está ahora fue varias llamadas se va primera primera llamada hello buenas noches Adolfo dice dale siempre cambia los planes no porque queremos que hoy es viernes que los regales vamos muchas llamadas vamos a ver las llamadas que nos den el tiempo primera llamada 641-2178 hello Diana si buena quien me habla Diana de Cabo Rojo Diana de Cabo Rojo mira donde es Stephanie Diana hay 20 cajas de la 1 a la caja número 20 una sola caja tiene el logo así mismo dice tuplantapr.com y los otros tienen juguetitos y todo pero una sola caja tiene el logo de tuplantapr.com por la planta eléctrica donde está el logo mi amiga de Cabo Rojo bueno yo pienso que está en en la 11 en la 11 en la 11 esta que está aquí buena suerte mi amiga de Cabo Rojo en la 11 a la 1 a la 2 y a las no gracias por haber participado mi amor próxima llamada viene vamos arriba voy a coger varias llamadas 641-2178 dale 641-2178 próxima llamada hello buenas noches hello ajá hola 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 buenas noches buenas noches mi amiga baja el televisor escúchame por el celular si ajá baja el celular completo el televisor completo el volumen voy ok mira ya hay ya hay una caja menos mi amor ¿cuál es tu nombre? Elena Elena ¿de qué pueblo es usted? Carolina Elena mira la 11 ya no es ya hay una menos de la 1 a la 20 menos la 11 ¿dónde está el logo de tu plantapr.com para que te lleves esa espectacular planta qué número mi amor en el 4 en el 4 dale Stephanie el 4 a la 1 ¿será? el 4 a las 2 ay Elena y el 4 a la ¡no! hay un dulce ahí gracias Elena próxima llamada hello buenas noches 641-2178 viene viene que se va se va hoy vamos se va hoy próxima llamada ajá buenas noches sí buenas noches buenas noches ¿quién me habla? Dora ¿quién? Dora dígalo otra vez que no lo entendemos acá Dora 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 ¿de qué pueblo es usted? de Bayamón Dora mira no es la caja ni 4 ni la caja 11 de la 1 a la 20 ¿cuál es la caja que tiene el logo de tu planta PR.com para que te lleven la planta hoy viernes ¿cuál es? la 17 17 17 17 a la 1 ay 17 a las 2 ay 17 no gracias por haber participado próxima llamada viene quiero que se vaya la planta hello buenas noches ay quiero que se vaya hoy la planta buenas noches hola hello hola sí ¿quién me habla? hello ¿me escucha? sí ¿quién me habla? llamando a Puerto Rico Llamando aquí estoy Ale DJ por acá te escucho y estás al aire mi amor tienes 20 cajas por la planta eléctrica y la 2 la 4 no es ni la 11 no es ni la 17 no es ¿cuál es? ¿cuál es mi amor? la 5 5 5 esa es la 5 Stefania ábrela ahí y no no es la 5 gracias por participar productor quiero una más una más una más viene 641 2178 ahora sí ahora sí ahora sí de las plantas nos va a traer más plantas vamos a ver próxima llamada queremos regalar se va a la inverter de tu planta para r.com hoy es viernes hoy es viernes dale sí ¿quién me habla? María Bonilla María Bonilla sí ¿de dónde? de Rincón de Rincón de Antre nos ven en todo Puerto Rico María de Rincón ¿dónde se puede comer en Rincón? de Rincón ¿dónde se puede comer bueno allá en Rincón? en ¿cuándo se puede comer bien? hoy Estefani dice que en Pichas se llama la escuda de Rincón ¿se llama qué? en las curvas de Rincón ¿la curva de Rincón? sí ¿y dónde está en una curva? sí ok me lo imaginé me lo imaginé por si acaso mi amor me queda la 1 la 2 la 3 la 6 la 7 la 8 la 9 la 10 la 11 perdóname la 12 quiero la 17 ya la cogieron mira ya la cogieron dame otra dame la 5 la 5 también la cogieron mi amor ay Dios mío dame la 10 dame la 10 ¿qué dicen? ay 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 vamos con la 10 la 10 quiero la 10 dale vamos con la 10 la 10 no no es la 10 anda esto se está cerrando otra llamada otra llamada otra llamada 6 4 1 21 7 8 todo el mundo jugando se va a la planta ahora sí ahora sí hello próxima llamada buenas noches hola por ahí viene mi primer carro en breve ajá hello hello sí ¿quién me habla? Diego sí hello ¿quién me habla? Diego de de Ponce Diego de Ponce Diego mira las cajas que me quedan llévate la planta para allá ¿qué número qué número es? el 13 el 13 el 13 este el 13 el 3 o el 13 el 3 el 13 el 13 el 13 el 13 vámonos con el 13 ay Dios mío ay 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 la planta 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 y no ay rotol una más una más una más se va viene que se va la planta viene se va viene que se va hace falta otra llamada más otra llamada más 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 ahí está ay 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 esto se cerró ya de tu planta buenas noches buenas noches mira quién me habla Félix Félix ya quedan menos caja cuál es tu número pa pues dame Juan dame la dame dame la ay Dios mío dame la la 8 la 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 8 la 8 tú eres de dónde de Puerto Nuevo de Puerto Nuevo por la planta la 8 vamos a ver si se la llevan hoy ay Dios mío y no última llamada última llamada 6 4 1 21 7 8 ahora sí 6 4 1 21 7 8 ahora se va ahora se va hello buenas noches hello hello hola hello buenas noches sí quién me habla Edwin Edwin última llamada cuál es el número que tiene el logo de tu planta pr.com para que te lleve la planta Edwin qué número Edwin la 15 la 15 esta 15 a la 1 15 a la 1 la planta la planta 15 a la 2 15 a la no fue a la 2 Tiffany era la 2 mira era la 2 mira la 2 aquí mira nadie la cogió cogí como 18 llamadas y nadie era esa vengo con el Open Talent Show esto es Puerto Rico gana vengo ya también viene mi primer carro no te la pierdas ya regresamos fajao está fajao eso es está buscando la coltera y anda perdida